Hola, estamos aquí en el espacio de renuevo, el espacio de salud, y para comentarles, desde el Colegio de Farmacéuticos, dar la información hacia ustedes, hacia todos los interesados, fundamentalmente a los beneficiarios de PAMI y a sus familias para que informen a ellos, que ya está vigente la campaña de vacunación antigripal, se ha propuesto un sistema de preinscripción que todos los afiliados deben hacer antes de acercarse a las farmacias a vacunarse. Hace años que vacunamos, pero este año tenemos, y el anterior, se han tenido algunos recaudos para que justamente la gente no se acerque a la farmacia masivamente, para espaciar los turnos y que puedan darse la vacuna de manera segura en este contexto de pandemia. Entonces, lo que deben hacer los afiliados de PAMI es ingresar a la página de PAMI, que es pami.org.ar, es sencillo, poner en Google PAMI y sale en la página de PAMI, ahí aparece campaña de vacunación antigripal y se ingresan todos los datos. En esta altura de la cuestión están bastante acostumbrados porque han tenido que hacer lo mismo para la vacunación por COVID y es prácticamente la misma metodología. Después el sistema donde han puesto algún contacto o las formas que deben ser avisados, sea por WhatsApp, teléfono o mail, por esa forma van a recibir la confirmación del turno y ahí se acercan a la farmacia. Eso es lo que hasta ahora PAMI ha propuesto como sistema para la vacunación antigripal de PAMI de este año 2021. Creo que hasta ahí eso es lo importante. No tenemos información si van a venir vacunas para la neumonía, que es una vacuna que va generalmente asociada y es importante hacerla. Otros años se ha ocurrido. Lo sabremos cuando la recibimos en la farmacia. Sinceramente no tenemos esa información por ahora. El mensaje claro que les debe llegar es que no vengan a la farmacia a vacunarse directamente, simplemente que esperen a que el turno se les sea dado. Y como lo tienen, haciendo esa preinscripción. O sea, es fundamental que esta vez para llegar a vacunarse para la gripe por el intermedio de PAMI, que sea a través de una preinscripción por la página de esta vez.